Desde este momento, Encuentro de Palabras Gente querida, muy pero muy buenas tardes, soy Mario Cáceres, les extiendo, como decimos a veces, una cordial bienvenida a este Encuentro de Palabras del Día de la Fecha. Un Encuentro de Palabras donde nos visita una querida escritora, una amiga que está emprendiendo este Camino de la Literatura, que en un ratito la vamos a estar presentando. Quiero contarles, además, que tuvimos una semana, pero ¿qué semana que tuvimos? Visitamos la Secretaría de Turismo de Concordia porque se realizaron actividades respecto de las vacaciones de invierno. Estuvimos también con el Encuentro Café Literario, el querido grupo de artistas, de músicos independientes de Concordia. También fuimos invitados, convocados a la Asociación Cultural Boliche Ducase, donde vino un extraordinario maestro chamamesero, como es don Julio Cáceres, integrante él y fundador de los Dey Maguaré, esta agrupación chamamesera correntina, que forma parte de la historia del folclore argentino y de la historia de la música chamamesera, por supuesto. Vamos a comenzar con la invitada de hoy y en un ratito vamos a estar compartiendo más de lo que tenemos por acá. Hola, Karina Castillo. Karina, Karina. Karina, ¿cómo te digo? Bueno, en la novela soy con el apellido soltera Castillo, pero toda la mayoría me conoce como Karina Silva, ¿no? Karina Silva de Jorge. Ahí va. Bueno, Karina, qué gusto tenerte, que nos acompañes. Bueno, ¿cómo estás vos? Bien, contenta, feliz de estar acá contigo, con esta ciudad tan linda de Concordia, poder compartir con ustedes un poquito de lo que uno hace, que pone un granito de adenia para el día a día, ¿no? Mirá, recién entramos y ya tenemos mensajes. Desde la cuesta del Portezuelo, dice maravilloso nuestro país, hermoso, les mando un beso y estoy escuchando el programa, dice Norma. Muchísimas gracias. Qué bueno, dice por acá Elida, qué bueno que aparezcan nuevos escritores. Bueno, esto de nuevo es relativo. Lo que pasa es que a veces uno escribe para sí mismo. Exactamente. Lleva un tiempo exponerse. Sí, yo empecé a escribir tranquila en casa, en un cuaderno, que me animaba y no me animaba a publicar, ¿no? Y bueno, con las insistencias de mi hija y mi marido que dale, publicalo, que estábamos a cargo de tuyo. Y bueno, fue así que empecé a publicar. Lo tengo en una plataforma, así que día a día estoy subiendo capítulos por día. Ya me quedan dos, tres capítulos para terminar la novela, pero ahí voy. Algo bueno que tiene la modernidad, los servidores de internet y todo esto, lo mismo sucede con los blogs y otras alternativas que tiene la literatura, es que se puede ver el proceso de la construcción de una novela, ¿no? Sí, sí, si uno lo va viendo, aparte según las plataformas tenés también que te ayudan para orientarte, para ver cómo poder escribir y expresar lo que vos querés. Y bueno, de principio sí, los primeros capítulos como que uno escribe y después se va mejorando, ¿no? Cada vez que va mejorando un poquito más, cómo expresarlo, cómo llegar y poner su sentimiento en lo que uno está escribiendo. A mí me tocó estar escribiendo y llorar porque lo sentía, ¿no? Capaz a vos lo leés y no te va a pasar lo mismo, pero los sentimientos... O lloras en otro momento. O lloras en otro momento, pero son sentimientos que uno lo va escribiendo y lo va poniendo ahí, ¿no? Y Karina, el nombre de la novela es Software, Dinero y Amor. ¿Cómo surge ese nombre? ¿Es únicamente tuyo o es un rompecabezas que se fue armando? Bueno, fue lindo porque yo llevaba varios capítulos escribiendo y tenía que tener un título, ¿no? Claro, no tenía nombre la novela. No tenía nombre, pero yo ya estaba encaminada en lo que yo quería. Entonces, con mi hija nos pusimos por videollamada, las dos, porque ellas están viviendo en Paraná. Tengo que poner un nombre, ¿qué le pongo? ¿De qué se trata? Y bueno, se trata de esto, del otro. Y bueno, de ahí empezamos a tirar nombres hasta que lo armamos y pusimos Software, Dinero y Amor. Y contame un poquito acerca de los personajes. No me cuentes, obviamente, su historia o la novela o cómo va a surgir la novela en general. Pero sí, de pronto, bueno, detalles que me puedas dar y le puedas dejar a la audiencia para que vayan pensando cuáles son las características de tus personajes. Bueno, ella es una ingeniera técnica en informática, en seguridad informática. Él es dueño de una empresa justamente de tecnología que por circunstancia de las vidas se conoce, ¿no? Y ahí empiezan sus situaciones amorosas, sus idas y venidas, sus problemas. Y bueno, ella es una mujer emprendedora que llevó adelante sus hijos sola y bueno, no quiero seguir hablando porque empiezo a contar de más. Espero que ellos van pasando por arriba de todos los obstáculos que se les va presentando, manteniendo fuerte esa relación que ellos lo unen, ¿no? Qué bueno, qué importante es poder construir los personajes y empezar a hilvanar la historia. Recién contabas esto del título, que es un problema, es una cuestión importante. Porque además tiene que marcar una tendencia, ¿no? Porque no es poner porque sí, tiene que tener un justificativo detrás. En el caso del software tiene que ver un poco con la profesión de ella, ¿no es cierto? Claro, ella es una gran ingeniera, como te dije, de seguridad y aparte trabaja como hacker en sus horas nocturnas, por decirlo así. Entonces es donde está, donde trabaja todo lo que es el software. Aparte tengo mis asesores que son mi hija y mi yerno, que están mucho con la computadora y más que nada mi yerno. Entonces es el que me dice, no, mirá, fíjate esto. Y él como yerno te habrá dicho, es espantoso lo que estás haciendo, ¿no? ¿Viste esas cosas de suegra y yerno? ¿Cómo fue el impacto? Porque cuando uno entrega a su familia, no es lo mismo, yo me animaría a compartirte mis poemas y recibir tus apreciaciones, pero por ahí entregarlo en mi casa es como, ¿y qué me va a decir, viste? Si ya me escucha todos los días. ¿Cómo fue entregarle tu material a tu familia? No, o sea, mi marido me dijo que hasta que no lo termino no lo pienso leer. Claro, bueno. Ella me lo dijo, ya, así que está. Pero mi hija sí, y fueron los primeros que recibí las quejas o, mirá, fíjate esto, más que nada Juan, mi yerno, fíjate esto que te está pasando, que te fijaste que pusiste mal, y a veces no me daba cuenta del autocorrector de las computadoras, entonces, uy, no me di cuenta, o sí. Entonces, o fíjate el tiempo, los primeros capítulos que por ahí me daba vuelta, estás hablando del pasado y de momento estás hablando, entonces, ahí como daba, ¿no? No, siempre hay críticas, pero constructivas. Claro, está bien. Nunca me bajaron la caña mal. Para reconstruir, qué bueno. Gente querida, me está acompañando Carina Castillo, Carina Silva, como ustedes la conozcan en Concordia, Carina Castillo, apellido de soltera, Carina Silva para los amigos, por su esposo, querido Jorge, a quien le mandamos un abrazo, y a todos sus hijos, que son como tres, ¿no? Así que le mando, hay una que está afuera, está muy lejos, ¿dónde está? Una está en Ecuador, sirviendo en la misión, así que está feliz, conociendo Ecuador, conociendo gente linda, ya le queda ahora en marzo, vuelve a la ciudad. Muy bien. Bueno, quiero contarles que ahora, en este momento, tenemos la visita de Carina en el estudio, pero en el día de ayer, por convocatoria de la Asociación Cultural Boliche Educase, estuvimos presentes en ese lugar, y hay que darle la dimensión que se merece. Fue un acontecimiento histórico importantísimo para la cultura chamamesera, sobre todo, y para la ciudad de Concordia, que además lo ha declarado, perdón, como visitante destacado, se ha declarado de interés municipal la presencia del señor Julio Cáceres, este grande de los de Imahuaré, quien vino a presentar su obra literaria, también su libro, dejando por un ratito esa tarea de músico popular para expresar sus sentimientos, sus emociones, a través del libro de sonetos. Vamos a escuchar un fragmentito de lo que pasó en Boliche Educase, y a continuación, vamos a escuchar una de las canciones que ha interpretado don Julio Cáceres a lo largo de su vida, en esa agrupación que se llama Los de Imahuaré, y en un ratito seguimos charlando de Software, Dinero y Amor, que es el libro de Carina Castillo, Carina Silva, para los amigos. Asociación Cultural Boliche Educase, y que este aplauso suene renovado para recibir al prócer de la cultura que nos visita hoy, el señor Julio Cáceres. Viene acompañado el presidente de esta asociación, Julio Educase. Bienvenido, Julio. ¿Cómo estás? Buenas noches. Lo acompaña su señora Lidia Cáceres. Bueno, y tenemos a nuestro presentador oficial, que es Mario Cáceres, que también va a decir unas palabras. Es un privilegio este que me honra, Boliche Educase, la Asociación Cultural. Gracias, contarle además de la gente que está presenciando acá, también de 107.7, estamos haciendo la transmisión en vivo, así que todo el mundo se está enterando de este encuentro. Este señor no necesita demasiadas palabras, porque dice él que es un pájaro herido de nostalgia, y sin embargo hoy nos viene a regalar sus obras, su pedazo de alma, para que nosotros podamos llevar a nuestros hogares. Bienvenido, maestro, un brócer, como bien dijo Vicky, de esta historia del chamamé, y lo vamos a escuchar y vamos a estar atentos a sus palabras y a su poesía también. La presencia de cada uno de ustedes, agradecer a Dios, por supuesto, y a la Asociación Cultural Boliche Educase por permitir este espacio y permitirme presentar mi trabajo. El primer poemario que tuve, digamos, la osadía de presentar. Así que, bueno, dicho esto, vamos a arrancar. Bueno, muchas gracias. Lo que nos convoca aquí es la presentación de un poemario, un libro de sonetos que yo he titulado Del silencio y los caminos. A cuenta de que, bueno, hay un viejo dicho de don Atahualpa Chupanqui que dice al silencio lo hizo Dios, a que el hombre se lo gane. Y yo soy de los que creen que el silencio es el espacio, el lugar donde habita Dios. Los guaraníes, para nombrar al sabio, decían Arandú. Viene de dos términos guaraníticos, Arahendú, el que escucha el silencio. Ese era el sabio. Porque el silencio es el lugar donde el corazón se dispone para recibir la palabra. Y eso es lo que yo creo. Y por eso, de ese silencio que Dios me ha dado la suerte de vivir, después es el camino. El camino que, bueno, es el lugar que andan los músicos populares. El silencio, espíritu de Dios que sobrevuela mi alma de cantor enamorado. Fuego del corazón, que desvelado en la hondura silente, cela y vela. Mi Dios de los silencios, tú me has dado para andar este tiempo musiquero, un pedazo de canto, un te quiero, y en el alma como un fuego sagrado. ¿Qué puedo hacer, Señor, si solo tengo este oficio andador que no detengo, por más que sea muy arduo el camino, la fuerza de tu amor yo necesito, más que nunca, para lanzar el grito de dignidad por hombre y argentino. Posadenia Linda, uno de los temas de Imahuaré, de los de Imahuaré. Una canción, pero que tiene su buen tiempo. Yo vengo de aquellas épocas de Imahuaré, dice don Julio Cáceres, soy un pájaro herido de nostalgia. La verdad que lo que ha hecho el boliche Ducasse, lo que ha hecho Vicky, Julio, es para sacarse el sombrero. Pensar que uno, para ver a estas personalidades, tiene que ir a Buenos Aires, pagar dineros siderales, que están lejos del alcance de uno, porque ellos son músicos nacionales. En el caso de Julio Cáceres, reconocido a nivel internacional, y no solamente eso, sino que también es considerado prócer de la canción chamamesera, y es uno de los grandes referentes de esta música, que ha sido considerada por la UNESCO como patrimonio intangible de la humanidad. Ojalá Concordia pueda sentir y pueda saber de esa importancia que tiene la presencia de un prócer de la canción chamamesera, como ha sido Julio Cáceres, quien ha venido a dejar sus libros, sus letras, pero también dejó en el boliche Ducasse su canción. Y algo mágico que pasó cuando termina la presentación del libro, después viene la peña y hay un momento de canciones y tales cuestiones como pasa siempre en la peña, baile y todo esto. Finalmente, Julio Cáceres, antes de despedirse, dice un soneto, unas pequeñas glosas, y posteriormente canta un chamamé, volver en guitarras, un chamamé pero maravilloso. Y cuando termina de decir sus canciones, de cantar sus canciones, presenta a su esposa, a Lidia, baila en un chamamé y se va. Termina el chamamé y se va. Y queda como un espacio de cantar, se retira del lugar y queda un momento de silencio, como silencio de radio que decimos nosotros. Quedó toda esa buena energía, maravilloso lo que pasó en ese momento. Es el segundo de los silencios, ese momento de silencio donde el hombre se encuentra con la reflexión, el pensamiento. Maravilloso, gracias Vicky, gracias Julio Ducasse por considerarme para esta gran responsabilidad que fue presentar a este imaguaré maravilloso que es Julio Cáceres. Mientras tanto, acá en Concordia, en la provincia de Entre Ríos, me está acompañando Karina Castillo y estábamos revisando y viendo que su libro tiene una portada hermosa y tiene por ahí los flyers dando vuelta en las redes sociales y todas estas cosas que pasan hoy día con los servicios de internet. Y algo que tiene la plataforma que se llama Noveltoon, con B corta como corresponde, noveltoon.movi y todo lo que dice. Usted ponga software, dinero y amor, Karina Castillo, y le va a aparecer en los buscadores la novela de la que estamos hablando hoy que tiene dos personajes como protagonistas. Ella se llama Adela Dupont, como dice, es una hacker, una ingeniera en informática. Y él es Ellen Price, un CEO, o sea, un dueño de una empresa de tecnología. Y van pasando, se conocen, se enamoran, tienen sus situaciones con la familia, las presentaciones, todo lo que tiene que llevar un romance, ¿no? Pero también después están las consecuencias, las situaciones, los conflictos, la distancia, esa distancia tan dolorosa, pero bueno, cargada, ella vuelve después cargada con secretos, con aire de venganza, con aires de hacerlo sufrir. Claro, porque en el momento de la distancia algo pasa. Lea la novela, no le vamos a contar nada. Lea la novela. Entonces ella viene como inquieta, ¿no? Y no debe haber cosa peor que una mujer con resentimiento, y no lo digo desde el lado machista, sino que en general, por ahí, la mujer, a diferencia... El hombre se enoja, tiene sus emociones, las expresa en el momento, y ya está, a lo mejor con el tiempo es un dolor y listo. Pero la mujer no se olvida. O sea, dígame usted, o la gente que está del otro lado de la radio, 345-4141-753, el número de la radio, 345-4141-753, o 345-49-57-101. Ahí estamos también en los mensajes de WhatsApp, de las redes sociales y todo, que ahora vamos a estar leyendo. Bueno, la cuestión es que ellos tienen todos estos encuentros, desencuentros, y ahí viene lo profundo de la historia. El gran problema, que por eso todavía está abierta la novela, es que los escritores pasa en la poesía, en la novela, en el cuento, es muy difícil concretar el desenlace, ¿no? Sobre todo en estas historias que uno no quiere que terminen. No, uno no quiere que terminen, por supuesto, ¿no? Y mi hija me dice, mamá, déjalo abierto, déjalo para abierto para seguir otra novela más. Puntos suspensivos. O sea, la situación de ellos ya está definida, cerrada prácticamente, vendría a ser casi, y ahora estoy siguiendo con los hijos, ¿no? Con los tres hijos que vienen, bueno, que hay que leerlas. Claro. Que cada uno tiene su situación que estoy expresando, y ahí sí pienso ver cómo sigo y todo lo demás. Eso, ya entrando en el ámbito literario, es algo que contábamos en el café literario que se hizo en la Secretaría de Turismo esta semana. Usted tiene como estructura narrativa, puede ser una prosa, un cuento de pronto que tiene determinada cantidad de palabras, de textos, uno lo lee en una sentada, simplemente te sentás y lo terminás. Entonces, la estructura no tiene muchos personajes, no cambian de espacio, de lugares constantemente, por una cuestión de tiempo, de acortar o de administrar tiempos. Después aparece, cuando el cuento se puede extender un poquito más, tampoco tanto, crear otros ambientes, no muchos, no demasiados, otra estructura que es la novel. La novel puede, no sé, llegar a tener hasta 200 páginas o un poquito más, un poquito menos, pero no es demasiado extenso tampoco. Yo lo puedo digerir en una noche o en dos días, pero no más de eso. La novela, en cambio, como pasa con Software, Dinero y Amor, que así se llama la novela de Karina Castillo, así lo van a encontrar en las redes, es una novela propiamente, porque hasta ahora, en el trabajo de construcción, tiene 62 capítulos. Entonces, tiene más ambientes, más personajes, los personajes cambian de escena, la importancia va cambiando, porque en el principio son Adela y Elan los principales. Los principales y sus amigos los secundarios, ¿no? Claro. Pero bueno, de ahí después va todo lo demás que va. Pero hay momentos donde esos personajes principales pasan a estar en segundo plano, sin desaparecer, porque la historia va alrededor de ellos, y aparecen, como decías, los amigos, los hijos, que van a contar otra historia. Exactamente. Qué buen trabajo, qué bueno. Qué bueno es poder vivenciar cómo el escritor va construyendo todo esto. Y contame, si querés, porque es así, ¿dónde sucede? ¿Cuál es la ciudad o el lugar donde sucede la historia de esta novela? Bueno, yo me la imaginé sucediendo acá en Argentina, ¿no? No como en otros lados, imaginándome ciudades que no. Claro, que no están a tu alcance. Entonces me lo imaginé acá en la Argentina, ¿no? Buscar, capaz, sí, Buenos Aires no conozco, pero por lo menos decir, bueno, esta es mi país. También buscar también lo que sería zona de Córdoba, distancia. Claro. O sea, todas esas situaciones que yo me ubico dentro de mi país. Claro. Y, bueno, van, vienen de un lado a otro, como decís, se trasladan a distintas plataformas de la novela, y el tiempo, ¿no?, que va transcurriendo en cada una. Claro. Además, hay otros personajes que van sufriendo o van vivenciando otras experiencias, otras situaciones. Entonces, por ahí queda... Es lo mismo que pasa en una película, pasa en esta novela, ¿no? De pronto el flash nos saca a los personajes del lugar y empezamos con otra historia. Yo soy muy fanático con Carolina de lo que era Grey's Anatomy, ¿no? Toda la historia tiene como eje transversal a ese personaje, a esa mujer, con su historia, con su familia. Pero, de pronto, alrededor de ella están los otros médicos, la historia de los pacientes también. Y eso es un poco lo que pasa con la novela de Karina. Bueno, Karina, contame cómo llegaste a este lugar, a esta plataforma, para, de pronto, empezar a construir tu novela. Bueno, la novela yo ya la tenía ya como 15 capítulos adelantado cuando empecé a buscar dónde publicar, ¿no? Bueno, busqué en una, me la rechazaron. Entonces, volví a intentar, me la volví a rechazar. Y busqué en otra. Entré en esta, me gustó lo que ofrecía. Y bueno, dije, hago la tentativa, ¿no? Y me la aceptaron. Entonces, empecé a publicar de a poquito. Y entonces, sí o sí, la plataforma te pide un capítulo por día. Yo ya tenía varios escritos, entonces iba subiendo de a poquito. Después tuve un lapso de no poder escribir, que es cuando estuve con mi esposo internado. Y entonces, fue, ahora estoy escribiendo y publicando al día, ¿no? Pero en esas situaciones, sí, iba. Ya tenía adelantados, iba publicando de a poquito. Mirá qué bueno. Bueno, gente querida, estoy con Karina Castillo, que está presentando su novela, que está en construcción, en una plataforma que se llama noveltum.movi. Lo pueden buscar ahí. Si no, software, dinero y amor, Karina Castillo. Y ahí aparece en los buscadores de internet esta novela, que la verdad es muy atractiva. Hay cosas que no se las puedo contar, pero en el momento que los personajes... Bueno, no, 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 no los puedo contar. Es más fuerte que yo. Hay un momento donde parece... No, no, listo, vamos a dejarlo ahí. Mire, le voy a contar, sí, entre un paréntesis, que estuvimos en la Secretaría de Turismo porque se realizó el primer café literario en Concordia a cargo de los músicos y artistas independientes a la cabeza Margarita Soto Frosar. La conoce, ¿no? Hola, Nahuel, no los saludé hoy. ¿Cómo le va? Yo pensé que largaba el aire nomás. Como vine más tarde, o sea, viste esto así. No, está todo bien, está todo bien. Buenas tardes, Marcelo, también la invitada y a toda la audiencia. Bueno, Nahuel, si querés nos podés contar los contactos de la radio y dónde la gente nos puede ver porque también se ve la radio por internet, ¿no? Bueno, nos pueden ver a través de radiosciudadanaconcordia.com.ar a través de su streaming. Nos pueden ver a través de Twitch en radiosciudadana89.7. Escuchar a través de Radio Cutla y la página de la municipalidad. A través del dial por la 89.7. Se pueden bajar una aplicación también. Es Simple Radio. La buscan en Play Store, totalmente gratuita. Y buscan radiosciudadana89.7 para escucharnos y llevarnos a cualquier parte desde su teléfono. Y bueno, nos pueden escribir al 345-4141-753. 345-4141-753. Muchísimas gracias. Nahuel Rivero, el operador de lujo que tenemos en Radio Ciudadana trabajando los días sábados. Viene desde muy temprano con los otros programas también, ¿no es cierto? Entro ocho y media. Bien, muy bien. Así que acá nos... Hace las nueve. Muy bien. Alguien tiene que trabajar en este país. No es cuestión. Bueno, y les estaba contando que algo que sucedió en la ciudad, en la Secretaría de Turismo, fue este encuentro de Café Literario. Además de los grandes protagonistas que hubo, músicos, pintores, artistas plásticos, distintos exponentes de otras disciplinas, como Néstor Maschio a través del teatro, la representación, más los poetas que ahora los vamos a escuchar. Hubo cantantes, Jorge Ramírez, si no me equivoco, ahora Rodríguez, ahora lo voy a buscar bien, perdónenme, pero estoy mayor, y Tati Mereles, con el querido amigo cantor de chamarritas, Martín Pelayo, que tuvo una presentación maravillosa llevándonos a la nostalgia, a esas canciones que nos cantaban para dormir la siesta. Así que bueno, vamos a escuchar ahora a Tati Mereles, perdón por el sonido, es un sonido de ambiente, un sonido tomado del celular, pero aún así canta muy, pero muy lindo. Y a continuación, vamos a escuchar a Adriana Martínez y a Sandra Galarza leyendo dos de sus poemas, como para compartir un fragmento de lo que pasó por allí. ¡Abrázame! ¡Abrázame! ¡La noche está por tu besar! ¡Abrázame! ¡No esperes que me no tome! ¡Abrázame! ¡Esta será la última vez! ¡Que caiga mi rumbo en el cielo y merece a tus pies! ¡Abrázame! ¡Esta será la última vez! ¡Abrázame! ¡Que caiga mi rumbo en el cielo! ¡Abrázame! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El cardenal anuncia su partida El aroma masculino de su piel a la tarde Marca el rumbo eterno en que se atesoran las memorias Mi abuelo se me sigue con los ojos calmos del que solo observa y descansa Bueno, este se llama El beso, voy a ver si logro ver porque hay poca lista Un cigoto exhala en el útero de un beso La savia huele a jazmines putrefactos Monarcas extinguen alfíloro abrazadas ¿Acaso es ayer la muerte? Mustia sobrevive hasta una margarita deshojada Esto es Encuentro de Palabras Muy bien, Sandra Galarza El final, la voz que escuchábamos a lo último Que me recuerda mucho a Jorge Manrique En odas a la muerte de su padre Esto que tiene que ver con el proceso de la oscuridad De la muerte Y por otro lado, los colores de parte de Adriana Martínez Maravillosa, las vamos a invitar a todas Vamos a llenar de gente acá al estudio Como hacemos de vez en cuando Hay días que Nahuel tiene que salir del estudio Porque no entra gente Así que bueno, muy contentos y agradecidos también De lo que pudimos vivenciar ahí Con Margarita, con toda la gente Así que gracias, gracias por invitarnos Porque era necesario Concordia necesita esos espacios Esos encuentros con toda la gente Que bueno, que tiene tanto talento para compartir Para que podamos disfrutar Hoy nos acompaña Karina Castillo Karina Silva Acá en el estudio de la radio No es que tiene doble personalidad Está casada y algunos la conocemos Con el apellido de su compañero La tenemos en el teléfono a Margarita Soto Hola Magui, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿cómo andás? Hola Nahuel Acá te hace señas Te saluda con la mano Con el dedo Muy bien, mira Magui Yo te mandé varios mensajes por privado Por el grupo de artistas que tenemos Y decirte personalmente Que la verdad que un lujo lo que se vivió Un espectáculo verdaderamente de primer nivel El café literario que organizaron Felicitaciones por eso Bueno, muchísimas gracias Fue maravilloso el movimiento que hubo Agradecimientos también Por parte de cultura y parte de turismo Que todo lo que hicieron Y apoyaron y ayudaron Pusieron las mesas Organizaron O sea Si no se hace entre todos Estas cosas no salen Entonces yo creo que Todos hicimos un poquito Y así salió Por eso salió tan hermoso Porque cada uno hizo una parte Y de la exposición Sobre todo Sí, perdón, perdón Decime Sí, en la suma de todo Salió algo maravilloso La verdad que sí Además es como que La gente quedó con esa sensación De querer quedarse Y de disfrutar un poco más Es como que Qué bueno cuando pasa eso De que queremos más ¿No? Que dure un poco más Claro Sí, sí Toda la gente Se quedó emocionada Y quería que lo hagamos de nuevo Y bueno Si Dios quiere Vamos a hacerlo En septiembre Fines de septiembre Vamos a ver la fecha Y vamos a volver a hacerlo Margarita Recordame por favor Respecto de los artistas plásticos Si todavía continúa la exposición O ya retiraron las obras No, no, no Este Nos dejaron Una semana más Así que Va a estar toda esta semana Y recién el viernes Que viene La vamos a sacar Así que tienen toda una semana Para poder ver Los artistas de Concordia Buenísimo Y lo que hablábamos Respecto de la mixtura De artistas que hubo Porque Había de todas las disciplinas Sí Sí, sí, sí Fue Este Una Una unión De todas las artes O poetas Ay, perdón Teatro Música No, estuvo espectacular O sea Una Como vos decís Una mixtura De De todas las artes Que se pudo O sea Las artes plásticas Al comienzo Después poetas Que iba intercalando poetas Con Con música Un locutor Espectacular Que nos recitó Maravillosamente Que era Mario Cáceres Detalles Después Un Este Néstor Maschio Que se pasó Con lo que Hizo de teatro Estuvo Muy bueno Muy bueno Con tango Y Este Estuvo Maravilloso Y Y bueno No sé Qué más decir Estuvo espectacular Todo Bueno Margarita Muchas Felicitaciones Gracias a vos Viste No, no Nosotros Es sencillito Dirigiste todo Con ese toque Tan especial Que tenés Con esos recitados Que nos dejaste A todos Con la boca abierta Sencillito Lo mío No, maravilloso Y Y los cantantes Que estuvieron También Que dieron Su Aporte No es cierto Claro Estaba Martín Pelayo Que Todo Folclore Y Bastante También Variado Claro Que Era melódico Folclore Y un poco De Este Como es Bueno También Era melódico Tati Merell Y Jorge También Los dos Viste Uno melódico Más romántico Y el otro Más movidito Ajá Ahí está Un poco Un poco más romántico Jorge Sí, sí, sí Claro Bueno, Magui Te mando un beso Gracias, gracias Por el contacto Y por convocarnos Bueno, gracias a vos Por decir sí Y bueno Sabés que tenemos Otros lugares Así que Vamos por más Nos vamos a Salto Y después a Buenos Aires Y de ahí no paramos más No, no Ya no hay límites El límite es el cielo Dijera alguien El límite es el cielo Tal cual Lo que tenemos que hacer En una previa Estamos hablando acá Con Nahuel Aparte del asado O los tallarines Algo de eso Convocar a todos los artistas Que estuvieron ese día Tanto los plásticos Como los músicos Los poetas A que nos acompañen Por acá Por el programa Uy, sería buenísimo Sería buenísimo Sí, sí Así que bueno Y hacer una buena Cholipaneada Claro, claro Sin comida No hacemos programa Nosotros acá No, no Bueno, un beso Magui, gracias Bueno, gracias a usted Y gracias a Mario Por llamarme Gracias por estar ahí Presente siempre Nahuel te manda Muchos besos también Bueno, mandale Un abrazo enorme A Nahuel Nahuel tiene Nahuel tiene Para que sepas Porque vos no lo ves Por teléfono Pero tiene una camiseta Que dice Margarita Dice Margarita Soto Y atrás tiene un óleo tuyo Mentira El libro que me regaló Claro Y tiene Viste que la policía Tiene a los costados El escudo de la provincia Bueno, Nahuel tiene Tiene sobre el brazo izquierdo Una foto de la portada De tu libro Eh, ¿en serio no? Sí, no, no Una camiseta a todo color Tiene acá Impresionante Ah, bueno Buenísimo Se quedó fría Buenísimo Bueno, Magui Un beso Saludos para Salvador No, soy fanático Tampoco Y nos dijo recién Fuera de micrófono Que Pobre Nahuel Nos dijo Fuera de micrófono Escuchá Espero que no esté Salvador Por ahí Que se va a hacer En el tobillo del pie Eh, obviamente ¿No? En el tobillo del pie izquierdo Quise decir Un tatuaje que dice MS Así que bueno Che, pobre Nahuel No Pobre Lo va a dejar contra la pared Ahora sale hablando a micrófono Y dice No me gusta nada Lo que hace Margarita Buen amigo Bueno, te mando un beso Magui Gracias por todo Bueno Un abrazo Mario Saludos A los amigos ahí Un abrazo Muchas gracias Bueno, estábamos hablando Con Margarita Por supuesto Acerca de lo que fue Ese encuentro Que vivenciamos En la Secretaría de Turismo Y bueno Está bien Estas cosas internas De compartir bromas Con los compañeros de trabajo Siempre Con mucho respeto Y con Con respeto Hacia nuestro compañero Por supuesto Igual no me podía defender Claro Estaba sin defenso Pero no dijimos nada malo Todo correcto Hay que sacarle una foto A tu remera Porque Margarita No nos cree Ya tengo la zona Ya tengo la zona del tatuaje En el tobillo Claro Bueno, gente querida Estamos en Encuentro de Palabras Estamos en Radio Ciudadana Le voy a compartir Al amigo Nahuel A ver si nos puede Acercar Una canción De un señor Que es de la ciudad De Maipú En la provincia De Buenos Aires Él se llama Daniel Pelliza Daniel es un talentoso Autor Compositor Y bueno Tiene un montón de obras Dedicadas a un montón De cosas Que tienen que ver Con la naturaleza Con el paisaje En este caso Yo ya lo he presentado Anteriormente Se llama Tan solo Dos estrellas Cuando él pueda Usted me hace la seña Mientras tanto Recordarles Que nos acompaña En el estudio Carina Castillo Escuchamos Un poquito nomás Tan solo Dos estrellas Y enseguida Volvemos Se me antojó Y tan luego Pensar en vos Patricia Sabiéndote Distante Sin poderte Encontrar Con tu cuerpo De niña Vagando En los senderos De los que Viven tristes En noche Y soledad Tu vida La comparo Con una flor Hermosa Por un capricho Ingenuo Nació En un pedregal Las lágrimas Del cielo Le mojan Las mejillas Se muere Mi sonrisa Y nace Este cantar Te conocí Patricio Una noche De enero En el festivalero Pueblito De Cosquín Tenías en tu rostro Blancura Inmaculada Pupilas Pupilas Que miraban Pero no podían ver Tenías en tu rostro Bancura Inmaculada Pupilas Que miraban Pero no podían ver Despierto en altas horas De una noche cualquiera Con una lapicera De pena y emoción Escribiendo tonteras En un papel ajado Ni sé por qué impulsado Te escribí esta canción Escribiendo tonteras En un papel ajado Ni sé por qué impulsado Te escribí esta canción Tal vez será que nunca Había imaginado Lo triste de una niña Que no ve al mirar Si por andar cantando De adueño de la noche Tan solo dos estrellas Te quiero regalar Si por andar cantando De adueño de la noche Tan solo dos estrellas Te quiero regalar Música Vieja sudar platense Tú tienes una niña La cosa cual ninguna Parece un rosedal Pero la cruel tiniebla Que envuelve sus pupilas Es triste cual se queda Sin agua un manantial Pero la cruel tiniebla Que envuelve sus pupilas Es triste cual se queda Sin agua un manantial Quisiera Chice cero Wi-Fi Quisiera que el milagro del todo notre Le pusiera a tus ojos la luz de un nuevo sol, mas si mi canto fuera el milagro que esperó, Patricia verás pronto con la luz de mi voz. Mas si mi canto fuera el milagro que esperó, Patricia verás pronto con la luz de mi voz. Tal vez será que nunca había imaginado lo triste de una niña que no ve al mirar. Si por andar cantando me adueño de la noche, tan solo dos estrellas te quiero regalar. Si por andar cantando me adueño de la noche, tan solo dos estrellas te quiero regalar. Querido Daniel Pelliza, gracias, gracias por tu música, un hombre talentosísimo. Vamos a compartir dentro de muy poco más de su repertorio para que ustedes lo puedan conocer. Quiero recordarles que estamos en 89.7, en Encuentro de Palabras. Soy Mario Cáceres y a mi derecha, ustedes la van a ver en el monitor ahí nomás, la señora Karina Castillo, Karina Silva, como usted quiera decirle, pero lo importante es que busque su novela que se llama... Software, Dinero y Amor. Software, Dinero y Amor. Tiene, a ver, lo voy a preguntar bajito para que el director no se ponga colorado. ¿Tiene sexo tu novela? Un poquito. Porque hay cosas que no se pueden evitar, sobre todo pensando que los personajes son muy jóvenes, ¿no es cierto? Sí, son jóvenes, 20 y pico, 30 años, o sea que sí. Claro. Y algo tenía que haber causado tanto revuelo. No fue explícito, pero... Claro, va dando los indicios. Claro. Y eso es muy importante porque estamos vivenciando una época donde todo es expuesto, donde todo se muestra, donde lo físico, lo sexual, todo está hacia afuera y a veces hay que dejarle un poco a la imaginación, ¿o no? Sí, aparte justamente en esta plataforma no te deja poner X palabras para que justamente no vaya para ese rumbo, ¿no? Que sea muy pornográfico, por decirlo así. Claro. Sino que das a entender o explicás las situaciones en otras palabras, que se entienden también. Entonces ya sabes para dónde va, ¿no? Software, Dinero y Amor se llama la novela de Karina Silva. Pueden buscarla en internet, en las redes sociales también. También aparece como Karina Silva, el apellido de Casada, por supuesto. Karina Castillo en las redes, no en las redes, sino en los buscadores de internet para que puedan encontrar esta novela que además tiene mucho de lo que le pasa a las personas comunes, ¿no? Porque a veces la imaginación del poeta nos lleva a crear, o del narrador o del que va contando la historia, a crear otros paisajes, otras atmósferas. Pero vos te preocupaste en que sea más cercana a nosotros la novela, ¿o no? Sí. Lo busqué que sea como nosotros hablamos, ¿no? No con esos términos muy literarios, muy complejos, sino que sea más, como me dijo Millano, muy argentino lo hablás. Pero bueno, somos argentinos, soy argentina. Así como cuando uno lee justamente en las plataformas alguna otra novela o algún otro texto que están en el idioma donde están acostumbrados a hablar, de México, de Colombia, que tienen sus palabras típicas del lugar, ¿no? Claro. Entonces vos ahí te estás dando cuenta, no, yo estoy en Argentina, ¿por qué voy a hablar en otro idioma? Claro. Sí, sí, o con otras expresiones. Además de esto, la novela empieza a abrirse hacia otros personajes como el padre, ¿no? Poquito. Ella no quiere contar todo, ¿viste? Pero bueno, se llama... Una situación, por ejemplo, cuando él conoce a los suegros, ¿no? Conocer a los suegros no es fácil. Claro. Y más cuando es la única mujer entre todos los varones que la cuidan y la protegen y toparse con hermanos muy sobreprotectores. Eso es importante también en cuanto por ahí a las costumbres de determinados momentos de la historia. Hoy día llega el chico o la chica y dice, mi pareja, acá está, ¿no? Y ya está. Pero hubo un momento de la historia donde era todo un proceso acercarse, presentar, pedir permiso, ¿no es cierto? Y que te lleve tu suero aparte a hablar con vos, con el chico. O sea, todas esas situaciones están en el libro. Claro. Porque prácticamente es lo que no hace. O sea, ¿por qué vamos a ir a quemando etapas si creo que la parte más linda es cuando la familia te protege, ¿no? Claro. Y te contiene y te apoya. Si no le gusta, bueno, lo vas a saber que no le gusta a esa persona, pero ¿por qué no le gusta? O sea, está bueno que la familia nos apoye, ¿no? Claro. Pero también viendo las situaciones de que... Respetando siempre las libertades, porque a veces también, y vos como mujer, como en su momento novia, algo que puede pasar es que, más allá de las características de cada sujeto o sujeta, ¿no es cierto? Para hablar en inclusivo de cada personalidad, a lo mejor esa relación provoca un cambio en la vida de la persona, ¿no? Me refiero de pronto a alguien que tiene un carácter determinado o formas de ser determinadas al estar con una pareja y reflexionar sobre cómo somos, esa pareja nos ayuda a cambiar. Por supuesto. Creo que a todos nos pasa siempre buscar de cambiar para mejor, ojo. Claro, sí, sí, sí. No para peor. Pero sí, creo que a todos nos pasa, ¿no? El día con tanto vos como tu esposa, en un momento la cambiaron y cambiaron para bien, para poder formar la familia que tienen. Y bueno, nos pasa creo que a cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Para que no sea algo del momento, sino que viendo proyección a futuro, ¿no? Una familia, una pareja, de verte el día de mañana, no sé, sentados tomando mate en el frente de tu casa con tus nietos al lado, una cosa así, ¿no? Claro. Gente querida, estoy con Karina Castillo y lo repito para que se acuerden el nombre y la busquen en las redes sociales, en internet. Karina Castillo presenta su novela Software, Dinero y Amor. Es una novela que está publicada en las plataformas de internet. Usted lo busca en el buscador famoso o en cualquiera de los buscadores, Software, Dinero y Amor, Karina Castillo, y ahí le va a aparecer la historia que ya lleva 62 capítulos. Como está en una plataforma digital, se va construyendo y no sabemos si llega al final. ¿Cuándo llega al final? Y puede ser que cerca, puede ser que se alargue, no sé. Ahí vamos viendo. O que de pronto termine y se convierta en una saga también. Puede ser, puede ser también algo serial, una saga, puede ser. No afloja, Nahuel, ¿eh? Usted vio, no afloja, pero ni un poquito en contarnos la privicia. Pero bueno, lo maravilloso por ahí de tus personajes también es esto de poder sentirnos cerca a nosotros respecto de inquietudes. Porque esas emociones de pronto del proceso de enamorarse, después distanciarse, nos puede pasar a cualquiera, ¿no es cierto? Qué bueno, ¿qué característica sentís vos que tienen los personajes, ya sea ella o él, que son más semejantes a vos? Porque los personajes algo del autor tienen. ¿Qué pregunta? No sé si podría ser lo sentimental, ¿no? Ella, por más que es una mujer fuerte, tiene sus sentimientos a flor de piel. Y él que trata todo a costa de, también de demostrarle a ella lo que siente, ¿no? Claro. Y entonces creo que va en eso, ¿no? En el sentimiento. Aunque todas las situaciones que van pasando, bueno, ella es una mujer más fuerte, más emprendedora. Y en este caso, ella vuelve con un deseo de venganza. Con un secreto acuesta. La autora de la novela, ¿es rencorosa o más bien memoriosa y espera el momento? No, hubo chispas, pelearon ahí mal. O sea, hubo encuentros... Es una cosa que no pasa por vos ahí. No. No, ¿qué va? Yo, pero por favor. Sí, o sea, tiene esa situación de pelea mal, de situaciones de duda, de querer investigar qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, ahí van. Qué bien, qué interesante. No se la pueden perder, hay que buscarla y leerla, porque yo disfruté mucho la novela. Ya voy como por el 27, 28 y la verdad es que es... Pero no podés dejar. Decí que uno tiene otras actividades, la casa, la familia, todo lo que hay por hacer, pero no te dan ganas de dejar de leer la novela. Software, dinero y amor lo buscan en las redes sociales, ahí en las plataformas de búsqueda y va a aparecer Karina Castillo. Software, dinero y amor, así se llama la novela. Gente querida, estamos en Encuentro de Palabras. Ya en un ratito nomás se van a estar acercando los amigos de La Santa Voz Murguera, pero en un ratito nomás no se pueden perder el programa de hoy. Ellos son fabulosos en su tarea, en su programa y los queremos mucho porque son buena gente. Menos ese, que es el que tenía que traer las empanadas y no trajo. Bueno, en un ratito nomás. Mientras tanto, quiero contarles que además de todo lo que se ha estado llevando a cabo en la ciudad con respecto de las vacaciones de invierno, la expo de invierno, la expo vacaciones, se han realizado actividades en distintos lugares de la ciudad. Estuvimos con Alejandra Franco, que ella se ocupó de dar un pequeño tallercito de cerámica, de arcilla, de trabajos artísticos para los niños. Y nos tomamos un recreito para ir a acompañarla y ver su actividad y nos contaba un poquito esto que pasó en ese lugar. Sí, la verdad que es muy interesante la propuesta de cultura, de que aparte de que haya espacios recreativos, no sé, al aire libre, también estos espacios para que haya un encuentro con lo artístico, ¿no? Además, la propuesta importante de animales autóctonos, de que ellos puedan reconocer las especies que hay en nuestra zona, ¿no? Exactamente. A mí, yo soy una difusora, más allá del trabajo permanente que hago de tratar de usar la arcilla en los distintos ámbitos donde hay gurises y gurizas, como escuelas, pero también en estos talleres que se pueden dar, una, hacer uso de la arcilla, que la nuestra es hermosa, aunque por ahí no sirva para hornear, pero sí para modelar. Otra, trabajar con animales autóctonos. Y otra de las cosas es todo lo que vaya a ser decoración, también incluir semillas de árboles, tierras de distintos colores, son pocos elementos, pero que van a enriquecer la pieza, y aparte es un juego para ellas. Claro. Alejandra, hoy te encontramos en la Secretaría de Turismo, pero estás en los talleres barriales también. Sí, yo trabajo los días miércoles en la Biblioteca La Gaceta, en la zona de la... o sea, en la Bianca, en el barrio de la Bianca. Trabajé durante 30 años ahí, después me cambié a otro barrio, pero ahora estoy, como estoy viviendo cerca, estoy otra vez trabajando en la Bianca. Qué bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por visitarnos. Esto es Encuentro de Palabras. Programó, Marito, y excelente tu intervención en el Café Literario. Abrazo grande. Muchísimas gracias. Gracias por los mensajes a los oyentes que nos comparten por ahí. Gracias, Nahuel Rivero, por el trabajo que haces en la operación con nosotros. Un capo total. Nos aguanta, nos tiene paciencia. La verdad que es una gran persona. Gracias también a toda la gente que nos quiere compartir. Gracias, Noemí, Olivier, que en cualquier momento vamos a compartir sus poesías. A la gente que estuvo en el Encuentro Literario, en el Café Literario, ya vamos a compartir dentro de muy poquito, quizás el próximo sábado, otro de las intervenciones, porque también estuvo Salvador Versi. Hubo un montón de gente. Algunos me gustaría que puedan acercarse. Ya vamos a coordinar para que estén acá en el estudio, para que estén en Radio Ciudadana, en Encuentro de Palabras, en vivo y en directo con nosotros. Estoy recibiendo algunos mensajes, ya les voy a contar, porque dice Norma, para acá, para el próximo programa, les vamos a estar compartiendo con ustedes. Desde Frías, en la provincia de Santiago del Estero, el 24 de septiembre de 1874, es fundada oficialmente con su nombre, en homenaje al destacado escritor y estadista Félix Frías. Es conocida como la ciudad de la amistad, una ciudad hospitalaria y de calidez, con la calidez de su gente, y empieza a contar todo acerca de cómo nació y creció con el paso del ferrocarril General Belgrano, y así da origen al grupo de viviendas llamado Villa Únsaga. Bueno, y cuenta un poquito acerca de la distancia entre las otras ciudades, así que bueno, gracias Norma. Gracias Margarita, excelente el programa, dice por acá. Un saludo para la escritora, dice a Yelén. La verdad que ya empecé a buscar y felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, mire, mire, a ver, porque tengo varios mensajitos por acá. Me está diciendo, Pablo, felicitaciones, me interesó mucho la parte del sexo, que no es sexo. Bueno, son enganches, ¿no? Porque uno cuando vende su obra artística o literaria, tiene que tener algo para enganchar, ¿no es cierto? Bueno, Brandon dice, felicitaciones. Yo no leo mucho, pero me interesó el argumento, así que la voy a buscar. Bueno, Brandon, un abrazo, gracias, gracias por todo lo que estás compartiendo. Carolina Sueldo, capaz que la conoce. Un beso para Karina, dice. Me distraje porque dice, ¿sexo o no sexo? Lean la novela, busquen y lean la novela. Busquen y lean. Se llama Software, Dinero y Amor. Porque está bien, eso hace la literatura. Los autores crean la fantasía para que uno pueda imaginar. Sí, aparte me gusta mucho que lo hacía con mis hijos, con mis hijas, perdón. Era cuando veíamos alguna serie coreana o alguna otra, ¿no? Ellos no te muestran. Claro. O sea, te indican que pasó algo. Que podría pasar. O que pasó cuando ya están en la cama tapado nada más que ya pasó, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo que se perdió? Yo lo veo como mamá también, que se perdió eso de decir que es algo íntimo, ¿no? De la pareja. La sutileza. Claro. Ahora vos querés mirar una novela y te muestran todo. Todo, por decir otra cosa, todo. Entonces, ya no podés mirar algo con tu familia en la televisión. Yo directamente, yo no tengo televisión. O sea, no tengo videocable, no, no, busco películas y cuando pasan esas situaciones la paso de largo, la adelanto. Porque es la cosa para disfrutar en familia. Entonces, si vas a poner una película, o sea, no tenés sentido. Yo creo que eso es como también quemar etapas en los hijos, ¿no? Que ya van a tener su etapa de disfrutar justamente esa parte con su pareja, pero ¿por qué adelantarlo? Claro. O sea, cada uno tiene que tener su etapa, ¿no? Y después, perdón, después de Software, Dinero y Amor, ¿qué se viene? Ya estoy escribiendo una, pero ya más en la parte fantasía, por decirlo así, de hombres lobos y todo eso. Claro. Pero, pues digo, eso ya es fantasía, totalmente fantasía. O, pero con situaciones de hoy en día, ¿no? Situaciones que afectan mucho a las mujeres, que hay una partecita justamente en ese texto, que nos afectan las mujeres que hoy sufrimos mucho, que también por ahí lo sufren los hombres, pero más que nada las mujeres. Y, bueno, y van con cosas cotidianas, pero en la parte fantasía de hombres lobos y todas esas situaciones. Bueno, porque muchas veces lo que pasa también, bueno, yo siempre les cuento una reversión del cuento tradicional de Caperucita y el Lobo, por ejemplo, ¿no? Ya desde el principio, si nos vamos a poner en muy críticos, muy enojones, cómo la madre permite que una niña atraviese el bosque sola. Encima, sospechemos que si la abuelita estaba enferma, la niña llevaba medicina, además de comida. ¿Y qué es lo que dicen todos los medicamentos? Mantener lejos del alcance de los niños. En el cuento de Karina, que lo vamos a leer seguramente dentro de muy poco, va a pasar algo parecido. Si bien los personajes van a estar atravesados por esas cuestiones que tienen que ver con la literatura fantástica, no van a estar alejados de una expresión de la realidad cotidiana, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque prácticamente son personas como nosotros con su situación de hombres lobos que se transforman, ¿no? Pero bueno, la situación es esa, de que van a pasar cosas principalmente a la actriz principal que, bueno, hasta que ellos se conocen y todo lo demás. Mirá, tengo un mensaje por acá que dice, felicitaciones a la escritora por su novela, por el coraje de escribir lo que nadie quiere decir. Muy bueno lo de Caperucita. Bueno, felicitaciones para la escritora es lo más importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias por todos los mensajes. Por acá, muy bien llevado el programa. Bueno, un abrazo, Salvador. Felicitaciones, felicitaciones por tus poemas, por tus textos. La verdad que yo aprendo mucho y dimos una clase ahí también, una clase humilde, sencillita, de qué era una novela, cómo era un cuento. Y Salvador tuvo a bien acompañarme. Así que muchas gracias por la ayuda. Muy bien, Carolina. Un saludo para Karina. Ya lo leí por acá. Mire, tenemos más. Gisela dice, un saludo desde el Partido de la Costa. Muy bueno, me interesa mucho la novela. Ya la estoy buscando. A ver, a ver, porque por acá dice, Elena, hola, buenas tardes para ustedes. Felicitaciones a Karina. Me gustan mucho las temáticas y la variedad de la novela. Gracias. Sí, la quise hacer algo distinto a lo común, ¿no? De que buscar situaciones o, por decirle, trabajos que tengan distintos, ¿no? Que por ahí una mujer no es común que sea hacker, pero que las hay. Claro. Pero es más común que el hombre sea, ¿no? Que tenga esa actitud de hacker. O por ahí la mujer es tan buena que no la terminan atrapando, ¿no? Porque eso es una cosa que, perdón, voy a hacer un comentario por ahí, feminista, si quieren. Ustedes tómenlo como quieran. Pero el hombre siempre necesita mostrar lo que hace, ¿no? De alguna manera siempre dejar una tarjeta, dejar una huella. Hay un episodio de Los Simpsons, Nahuel se debe acordar porque es más chico que yo, donde aparece un ladrón que se llama el gato y cada vez que se va deja una tarjeta de presentación, algo así. En esta cuestión pasa medianamente lo mismo. El hombre varón necesita como dejar una marquita de yo estuve por acá. La mujer, aún en las cosas del amor, es como más sutil, ¿no? Me parece a mí. Por eso, a lo mejor, hay más hackers, mujeres que varones, y nosotros no nos enteramos porque hacen muy bien su trabajo. Por eso te digo, no sabemos. Claro. Porque las hay, las hay. Las hay, las hay. Bueno, mire, tengo más mensajes por acá. La gente se interesa mucho. Rosa Moyano, te mandamos un saludo para Karina. Estoy escuchando con mi nieta que le gusta mucho leer. ¿La novela se compra o es de acceso gratuito? Es de acceso gratuito, pero en la plataforma. Claro. En la plataforma, ahí van a poder encontrar la novela que se llama Software, Dinero y Amor, con el nombre de Karina Castillo. Ahí la van a poder encontrar en las plataformas, a través de Google o del buscador que ustedes tengan a mano. Le vamos a pedir al señor operador una zambita para cortar un poco el mate y disfrutar de una voz que ya se nos fue hace un buen tiempo, pero lo queremos mucho y lo recordamos en el ámbito de nuestro folclore. Él se llamaba Alberto Oviedo. Vamos a escuchar Jazmín de Luna. Por esas calles del amor llegaste a mí. Jazmín, era verano y tu piel estaba en flor. Jazmín de Luna llevaba tu pelo, ardía en tus ojos la noche de enero. Y tu vida estalló en mi vida, corazón sediento, vacío de amor. Y poco a poco fui perdiéndome en tu piel, la serpentina de tu boca me atrapó. Como un fantasma cruzaba los días, dejándolo todo por sentirte mía. Y en el claro perfil de tu nombre, aprendió mi sangre a nombrar el amor. Y te vi llorar, te oí gritar mi nombre enamorada. Y fue tu voz una caliente puñalada, que me quemó en el adiós porque te amaba. Y en tu boca de azúcar quemada, se fue para siempre mi sueño de amor. Celeste diosa del amor, yo te creí, con tu sonrisa y tu cara angélica. Pero es que el cielo también tiene espinas con fútbol de amor. Alberto Hiedo, Jazmín de Luna, qué zamba, pero preciosa, preciosa zamba, que la ha cantado todo el mundo, la verdad que maravilloso. Qué lindo poder escuchar su voz, escucharlo a él. Tiene un montón de canciones que hacen mucho a nuestra historia. Muchísimas gracias por todos los mensajes que están compartiendo a través de las redes sociales. Escucho mucho interés o leo mucho interés respecto de la novela de mi querida Karina Silva, Karina Castillo. Así va a aparecer en las redes sociales. Karina Castillo, software, dinero y amor. Le estoy compartiendo a mi amigo Nahuel, ya casi el final del programa, porque estamos llegando a este camino. Ociel Arias, un saludo desde la Ciudad Federal en Entre Ríos. Muchísimas gracias, gracias por escribirnos, gracias por leernos, por poder compartir con ustedes tantos mensajes, tantas cosas lindas. Tengo por acá, espere, porque también en las redes sociales. Yo por ahí no entro, como le digo a Nahuel a veces, no escucho o no leo mucho de los mensajes al aire, pero no es intencional, sino porque se pone tan linda la charla de la mesa que por ahí nos distraemos con el celular. Muchas gracias, felicitaciones, dice Raquel Berbavede, un saludo para la gente del Martillo, de Villadela, de toda esa zona cerca de Puerto Yerua. Bueno, gracias a los queridos amigos que están por ahí. Liliana Pacífico, felicitaciones. Araceli Calgaro, felicitaciones a la escritora. Qué bueno que haya tantas mujeres escribiendo, ¿no? Le mandamos un saludo a Estela Aklan, que también estuvo haciendo exposición con otro grupo de gente que ya les voy a estar compartiendo el sábado que viene. Todos los que intervinieron en ese café literario y vamos a tratar de invitarlos a que compartan con nosotros el encuentro. Iliana Gutiérrez, felicitaciones para la escritora, me interesa mucho la novela. Ya la estoy buscando y manda el posteo de la foto ahí. Qué bueno, qué bueno. Un saludo para Claudia Sueldo, que no, no es parienta. A ver, vamos a chequear. No es parienta, pero dice, felicitaciones por el programa, está muy bueno. Me gusta mucho, recién los estoy empezando a escuchar. Felicitaciones a Karina por su novela y la vamos a empezar a leer. Bueno, ahí me retó, porque dice que además de leerla, hay que darle me gusta en los capítulos, ¿no? Y sí. Claro, es el sentido. Es el sentido, entonces ahí uno va sabiendo si la gente le gustó o no. A ver, una pregunta. ¿Se mueren los personajes en algún momento? No. Oh, viste que siempre... Pero estuvieron ahí. Estuvieron ahí. A ver, poné el micrófono ahí, que no sé qué grita. El libro. Grita. Hola, hola, ¿cómo estamos? Sí, ¿cómo le va, señor? Pero bien, bien. Estaba escuchando acá, pero me parece que son siete, ocho, diez capítulos. ¿Cuántos son? Sesenta y dos capítulos lleva. Sesenta y dos, bueno, dejále que llegue hasta los cien. Que llegue al final, ¿viste? No sé si va a tener final, ¿eh? Ojalá que no, porque es interesantísimo. Dice que eso se va armando de acuerdo al pensamiento de la escritora. Claro, ni hablar. Es un final abierto. Un final abierto, sí. Qué bueno. En un ratito nomás vienen los chicos de la Santa Voz Murguera. Compartimos por ahí este saludito. Bueno, Karina, gracias por acompañarnos, por tomarte este tiempo de venir a compartir tu literatura. Y esta nueva alternativa de escribir. Porque no todos accedemos o no todos tenemos esta inquietud de estar a través de una plataforma. Por ahí en Estados Unidos, en México, en Nicaragua, se usa muchísimo esto de los blogs. La gente sube muchos blogs en distintas categorías, en literatura, en cosas ambientales, por ahí en denuncias, lo que tiene que ver la violencia familiar, lo que tiene que ver la sexualidad infantil. Todas esas cuestiones se tratan a través de los blogs que no dejan de ser plataformas para escribir. Pero lo tuyo es fenomenal en esto de escribir literatura, ¿no? Y eso que es una materia que odié en la escuela. No me pongan lengua o literatura porque moría. Pero, sin embargo, empezar a leer y a imaginar o cuestionarme muchas cosas fue lo que me llevó a escribir. Y estoy muy agradecida por la invitación que tuya, Mario, por asistir al programa. Y, bueno, los invito a todos que puedan leerlo. Y darle me gusta. Y darle me gusta, si le gusta, ¿no? Porque así sé si a la gente le gustó o no. Para también que me ayude a mejorarme día a día, ¿no? Y también pueden mandar comentarios porque los leo, leo todos los comentarios. Por eso digo que yo subo un capítulo y a la hora que se activó el capítulo me están pidiendo más actualizaciones. Claro. Entonces, todas esas cosas me llegan y yo las reviso, voy subiendo y voy controlando. Es más, hubo una parte que me decía, no, por favor, no la mates con todo lo que sufrió. Entonces, esas cosas te dan, ¿viste? Que la gente le gustó, que está ahí sufriendo con vos y va matando. Eso es otra cosa que también tiene esta disposición de poder interactuar con los lectores, ¿no? Que está muy bueno. Sí, porque ellos te están diciendo, ¿no? Lo que les gustó, lo que no les gusta. Te están mandando mensajes. Entonces, vos estás diciendo, bueno, oh, me ha llegado un momento que te quedás en blanco. Claro. Y decís, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Para dónde sigo? Y tomarme, dar la vuelta, pensar, capaz no lo toco todo el día en la escritura hasta que llega ese clic que te hace de vuelta en la cabeza y enganchás de vuelta todo el texto. Genial. Muchas gracias. Gracias, Karina. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes también por estar en Encuentro de Palabras tan activos, tantos mensajes, tanta cosa linda que pudimos leer a través de ustedes. Gracias a todos los amigos que nos invitaron a trabajar esta semana, a Margarita con el Café Literario, a Boliche Ducasse. Felicitaciones por este encuentro histórico en esa asociación cultural. Quédese en la radio porque ya viene, ya viene la Santa Voz Murguera. Les mandamos un saludo a la gente de Modo Juventudes que siempre nos entrega un poquito más tarde, pero no importa, los queremos. Sabemos, siempre es interesante escuchar las situaciones, lo que va sucediendo en el día a día en la vida política de Concordia. Nos vamos con Rubén Rada, si a usted le parece, con Fito Paez, 11 y 6, una canción bellísima. Y se quedan ustedes en la radio porque ya vienen los chicos de la Santa Voz Murguera. Dele nomás hasta el sábado que viene.